Estudiemos juntos el anexo 080823, en específico los elementos curriculares de los programas sintéticos. Si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. ¿Cuáles son los elementos curriculares de los programas sintéticos? El Plan de Estudio 2022 señala la integración curricular como uno de los aspectos primordiales que han impulsarse, con la intención de alcanzar los rasgos del perfil de egreso e incorporar los ejes articuladores a lo largo del trayecto formativo de la educación básica. Por lo tanto, a través de este video encontramos que la integración curricular se logra por campos formativos, contenidos, PDA y ejes articuladores. ¿Qué son los campos formativos? El Plan de Estudio 2022 implica el desplazamiento de una educación basada en asignaturas que propice una fragmentación de la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos hacia un modelo que contempla la interacción del conocimiento de diversas disciplinas. La integración de los conocimientos a través de campos formativos debe entenderse como el proceso durante el cual la y el estudiante aprende, resignifica, rearticula y expresa los saberes del periodo en cuestión, es decir, fase y grado correspondiente, y no la manifestación concreta o al final del proceso. En otras palabras, integrar saberes es un proceso, no solo su manifestación en un producto final. Por lo tanto, son organizadores que establecen objetos de aprendizaje. Tienen como propósitos abordar temas o problemáticas desde una perspectiva complementaria entre las disciplinas o áreas de conocimiento que se incorporan en cada uno, impulsando con ello una menor fragmentación de los saberes. Promueven una mayor vinculación entre conocimientos, impulsando la comprensión de las situaciones y las posibles alternativas de las que se disponen para hacerle frente. Los campos formativos son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y del humano y lo comunitario. Hablemos de los contenidos. Los contenidos son una disposición de conocimientos y saberes en un campo formativo, que cobran sentido más allá de su significado particular. En la relación que se establecen entre ellos y los ejes articuladores, los cuales vinculan el conocimiento con hechos concretos de la realidad mediante problematizaciones o temas generales de estudio. Estos poseen distintos niveles de concreción, por lo que se incorporan y complejizan en cada fase, dependiendo de las características de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, dando pauta a un abordaje en espiral. Pueden organizarse a partir de acontecimientos y temas de interés, así como de las situaciones de aprendizaje que se consideren pertinentes. Por su parte, los procesos de desarrollo de aprendizaje representan recorridos o rutas posibles que dan cuenta de las formas en las que niñas, niños y adolescentes se apropian de aprendizajes que les permiten comprender el mundo que les rodea e intervenir en distintas situaciones. Y con eso terminamos esta parte del anexo 080823 sobre los programas sintéticos Página 3 y 4. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. Gracias por ver el video.